Hola compañeros, bienvenido a Aula Empezar de Empezar TV. Hoy os vamos a presentar una nueva sección que nos habla de la validación y el testeo de la idea de negocio. ¿Por qué consideramos que es importante hablar de la validación o el testeo de la idea de negocio? Fundamentalmente porque nos va a permitir saber si una idea es buena y viable y al mismo tiempo porque podremos conocer si aporta o no un valor añadido dentro del mercado. Al mismo tiempo si los clientes estarían dispuestos a adquirir nuestro producto o consideran que nuestra idea es una idea buena dentro del mercado. Así como otras propiedades o características que piensan que deberíamos incluir dentro de nuestro prototipo o de nuestra idea de negocio. ¿Qué podemos testear o validar? Pues dos cosas, la idea que piensan los posibles clientes sobre dicha idea o incluso podemos testear o validar el prototipo enseñándole ya una pequeña muestra representativa de cómo pensamos que debería de ser nuestro producto. El proceso nos va a permitir fundamentalmente dos cosas, ahorrar dinero y ahorrar tiempo. Ahorrar dinero porque si lanzamos la idea completa y después no tiene éxito en el mercado, posiblemente hayamos gastado un dinero de inversión que nos podríamos haber ahorrado si hemos testeado o validado la idea de negocio con anterioridad. Exactamente igual nos puede pasar con el tiempo, nos puede ahorrar mucho tiempo si conseguimos validar o testear la idea de negocio con anterioridad su lanzamiento en el mercado. En el colegio creemos que puede haber, o en los centros educativos pensamos que puede haber dos formas o dos técnicas bastantes importantes sobre el testeo. Una de ellas es la encuesta y otra la entrevista. La encuesta nos va a permitir hacer preguntas abiertas o cerradas y lo más fácil quizás sea en los centros educativos fundamentalmente las preguntas cerradas porque son más fáciles después de analizar dichas respuestas. En segundo, los pequeños de primaria pueden utilizar incluso una pequeña hoja y marcar cuál es la respuesta de los compañeros, mientras que los compañeros o los niños de secundaria y bachillerato y formación profesional podrían utilizar un formulario, por ejemplo, de Google. Si me voy a la entrevista, puede ser de preguntas de carácter abiertas y no preguntas cerradas, como era el caso de la encuesta. Y nos va a enriquecer fundamentalmente con las propuestas de mejora que hagan fundamentalmente expertos. Ahora hablaremos de ellas. Porque pensamos que debemos utilizar estas dos técnicas en momentos diferentes. Por ejemplo, la encuesta debería utilizarse para usuarios o clientes de la idea o del producto y la entrevista a expertos que nos den su opinión sobre la idea o el producto. En el primer caso, la encuesta podríamos preguntar sobre qué piensan sobre la idea, si responde dicha idea a un problema que haya sido percibido por ellos, si están dispuestos a pagar una cantidad de dinero por el producto, qué mejoras podrían aportar a este, mientras que si hablamos con los expertos, que pueden ser desde profesores del centro, que especialista en una materia, profesores universitarios, algún especialista de alguna profesión en concreta, cualquiera le podemos ir y visitar o realizar una entrevista o incluso lanzarle un correo electrónico con una posible lista de preguntas realizadas. La recomendación es que la entrevista se haga de forma presencial y para ello quizás sea bastante también importante el poder grabar la entrevista o que los alumnos vayan anotando la respuesta de los expertos en dichas entrevistas. Os vamos a mostrar dos ejemplos realizados por alumnos del cole. Un caso de educación primaria, como fue el Ecoparnet, y un ejemplo utilizado en el testeo o en la validación de la idea de negocio por alumnos de cuarto de la ESO. En ese caso la idea era SOPAP. En la primera de ellas, pues fijaros, ellos percibieron el problema que en el colegio el patio estaba muy sucio. Intentaron encontrar una solución. La solución era crear un carné ecológico, perdón, un carné, sí, un carné ecológico que animara a los alumnos del cole a reciclar en el recreo. Es decir, que todos los residuos que se quedaban del desayuno que traían, ¿vale?, se pudiera reciclar. ¿Cómo era ese Ecoparnet? Pues lo que tenía era un código QR que el profesor iba a escanear, iba a anotar puntos en función también de los envoltorios que supuestamente traían ese desayuno, los residuos que generaban el desayuno. ¿Y qué podían reciclar? Pues fundamentalmente botellas de agua de plástico, te de abrir de los zumos o de las botellas de leche, el papel de los bocadillos, las pajitas, los tapones, papel usado, todo lo que tenía que ver con los envases y con los envoltorios que los chicos traen para desayunar. ¿Qué ganaban? Pues supuestamente la clase que tuviera o sumara más puntos entre todos los componentes de la clase, iban a tener una sesión de cine, ¿vale?, gratuita por parte del colegio. Bien, al realizar el testeo, la validación de la idea del negocio, hicieron en primer lugar una encuesta, eran chicos de quintos de primaria, e hicieron una encuesta a 102 alumnos, a todos sus compañeros de quinto y sexto, y lo hicieron en el recreo. Se realizó durante la mañana en el recreo y las preguntas eran cerradas como las que estéis viendo en la pantalla. Primera pregunta, ¿qué alimento sueles tomar en el recreo? Por ejemplo, eran bollería, comodonu, bochicao, palmera, bocadillo, algún tipo de aperitivos como patatas, yogur. Otro tipo de pregunta es, ¿qué bebida sueles tomar en el recreo? Si un batido, una botellita de agua, un actimel. Son preguntas que ahora mismo pensáis que no tienen sentido ninguno con la idea, pero que fundamentalmente le sirvieron para saber qué tipo de residuo era lo que se generaban y para eso iban a sumar o menos puntos. Ahora vamos a ver la respuesta que obtuvieron. ¿Aprendizaje que obtuvieron en dichas encuestas? En primer lugar, los residuos que más se generan en el recreo de nuestro cole eran los envoltores de plástico de bollería, los envases de tetabrí o incluso el papel de aluminio de los bocadillos. Igual, obtuvieron resultados de paraño y fue muy positivo, que el 100% de los alumnos estaban dispuestos a reciclar en el recreo. El 35%, que fue un dato curioso, manifestó que tiran los residuos porque no había papelera cerca de su zona de juego. Otro día a tener en cuenta. Una vez que han realizado las encuestas, se fueron a hablar con expertos y a estos expertos les hicieron una entrevista. En primer lugar, y es una cosa importante, para ellos, ¿quién eran los expertos? En este caso fue el director del centro, las limpiadoras y el personal de mantenimiento, porque para ellos eran los responsables de recoger los residuos que se generaban en el recreo. Cada entrevista fue realizada por una pareja de alumnos y previa cita. Preguntas que eran más o menos abiertas y, como dije anteriormente, fueron grabadas y después se intentó analizar las respuestas obtenidas. ¿Qué aprendieron en dichas entrevistas? Pues que el 100% de las personas entrevistadas le parecía una gran idea y que le pareció un problema bastante importante en el colegio. Que existen residuos pequeños que no suelen acabar en la papelera, como eran los tapones o las pajitas. Por eso apareció en su lista de residuos que iban a dar puntos los tapones y las pajitas, aspectos que no habían tenido en cuenta, no le dieron tampoco importancia a ninguno y los sacaron del testeo con los expertos. Que dedicaban mucho tiempo a limpiar residuos en el patio, fundamentalmente el conseje y las limpiadoras, y que estaban perdiendo ese tiempo de no realizar otras tareas de mantenimiento o limpieza importante en el colegio. Y que los residuos que se encuentran en el patio siempre atraen a las palomas, que generan también otros residuos y que son también peligrosas por otro tipo de enfermedades. Este era el caso que hemos dicho de sexto de primaria. Nos vamos al caso del cuarto de secundaria, que su proyecto y su idea era SOPAP. ¿En qué se basaba? Era una aplicación solidaria. En lo que intentaba o se dieron cuenta del problema es que había muchas personas que no comían caliente. Es verdad que existen organizaciones que se dan comida, comida que supuestamente está empaquetada, pero no es una comida ni que esté hecha ni tampoco está caliente. Y se contaron el problema de que determinados colectivos, aunque tengan esa comida, no podían cocinar. Porque no tenían habilidades, porque no eran personas dependientes o incluso por otras faltas de recursos. Entonces, su idea se basó en crear una app donde técnicos o personas solidarias de Cáritas le decían a qué personas le hacía falta dicha comida y ellos pedían ayudas a vecinos de la localidad para que los alimentos que les sobren puedan recogerlos y repartirlos por la localidad. Bien, el primer momento, como hemos dicho, hicieron una encuesta a 91 alumnos del cole, que eran también alumnos del cuarto curso de secundaria, y a 102 familias también del centro, mediante un formulario Google, y eran preguntas cerradas, fundamentalmente opciones múltiples, A, B o C, y de sí o no. Y alguna pregunta abierta, que fundamentalmente lo que nos decía es qué aspectos incluirían para mejorar la idea, que llegaron a aprender de este proceso de testeo, validación de la idea de negocio. En primer lugar, que el 75% de los alumnos encuestados manifestaron que sí estaban dispuestos a colaborar y a repartir dicha comida cuando llegaban a casa. Que el 85% de los encuestados confirmaron que tenían bicicleta, porque la idea original es que iban a repartir dicha comida en bicicleta. El 90% de las familias encuestadas manifestaron que suelen tirar residuos a la basura, que siempre les sobra comida. Y el 82% de las familias encuestadas manifestaron que estaban interesados en donar dicha comida que les sobraba y que normalmente acababa la basura a esas familias necesitadas. Igualmente, hicieron entrevistas expertos. ¿A quién entrevistaron? Por el director del centro, a profesores de la red de jóvenes solidarios de nuestro colegio, a voluntarios de Cáritas y a profesores de informática también del Cone. Cada entrevista fue realizada por una pareja de alumnos y siempre previa cita. Preguntas que en este caso eran abiertas, no eran cerradas y la entrevista fue grabada con una grabadora para posteriormente analizarla. ¿Cuál fue el sorprendizaje? Que el 100% de las personas encuestadas manifestaron que era una gran idea. Algunos interrogantes, como dónde se reparte la comida, si eran un tupperware o una fiambrera, si ese tupperware o fiambrera era de usar y tirar o si se podía reutilizar y si dichos envases iban a ser respetuosos con el medioambiente. Fue la primera problemática que le causó. Los técnicos de Cáritas y técnicos de Asuntos Sociales del Ayuntamiento también indicaron que deberían de ser ellos los encargados de decir a qué familia hay que llevar para que detectaran que fundamentalmente si eran familias necesitadas. Y otra cosa importante es que quién iba a realizar la app y otra cosa importante que es quién se iba a encargar del mantenimiento de la app. Bueno, pues te han sido dos técnicas bastante importantes para llevar el muestreo o la validación de ideas de negocio que espero que sean útiles en el aula. Nos vemos en la próxima.